hola chicos bienvenidos al canal mi nombre es esmeralda muchísimas gracias por acompañarme quería rápidamente y muy brevemente comentarte que vuelvo a retomar este canal así que me vas a ver muchísimo más más recetas en el canal más tiempo compartido contigo con todos los amigos y amigas que tengo aquí en youtube los extraño demasiado y bueno nada más empecemos con la receta algo fácil y algo muy rico a quien no le gusta la mojarra frita comencemos para esta receta vamos a necesitar tres dientes de ajo sal y pimienta aquí tengo la mojarra tenemos un limón partido aquí tenemos un poquito de harina y vamos a necesitar aceite de vegetal aquí tengo la mojarra y lo tengo en un papel absorbente necesitamos que esté mojado el pescado y bueno como puedes ver el pescado ya está limpio y sin escamas así es exactamente como lo compré y córrelo debajo del agua para limpiarlo muy bien con un cuchillo filoso lo que vamos a hacer son tres a cuatro cortes en ambos lados así que y estos cortes son para que se cocine bien y se sazone perfectamente el pescado lo volteamos y haremos lo mismo con este lado empecemos a preparar y a sazonar el pescado vamos a agregar aquí un diente de ajo y me gusta comenzar por agregarle el ajo primeramente y le vamos a untar el ajo muy muy bien la mojarra frita me encanta que tenga demasiado sabor así con estos ingredientes tan sencillos vamos a agregarle ese sabor que necesitamos también le vamos a agregar aquí adentro con mucho cuidado lo vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo con el lado opuesto utilizando la mitad de un limón le vamos a agregar muy bien en estos cortes un poco de limón lo vamos a abrir le vamos a agregar un poco de limón adentro y vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás ahora si vamos a agarrar una pizca de sal y con estos ingredientes tan simples vamos a sazonar la mojarra por adentro por atrás por el otro lado recuerden que la sal y el sazón siempre es al gusto de ustedes haremos lo mismo con la pimienta negra mientras tenemos la mojarra sazonando con ingredientes increíbles agregar una olla a fuego medio alto y le vamos a agregar suficiente aceite de vegetal a la olla para poder freír nuestra mojarra mientras se calienta nuestro aceite vamos a cubrir lentamente el pescado con un poco de harina antes de freír para que no se nos pegue y esto va a ser muy leve ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Y vamos a mantener el pescado dorándose por 6 minutos cada lado. Después de los 6-7 minutos es hora de voltear nuestro pescado con mucho cuidado. Listo, ha salido nuestra mojarra frita. La vamos a dejar que se escurra un poquito el aceite en estas toallitas absorbentes. Chicos, estoy de regreso y ojalá que se les haya antojado esta mojarra frita. Huele aquí tan increíble. La verdad que me encanta agregarle la harina para que no vaya a saltar mucho el aceite al agregarlo a la olla. Y queda riquísimo. Queda pero bien doradito. Vamos a probar. Realmente aquí no más falta la salsa que es exactamente lo que le voy a agregar. Pero quiero ponerle un poquito de limón. Rico, rico. Oh my God. Esto se mira increíble chicos. Está delicioso. Crujiente. El ajo increíble. Realmente me falta la salsa chicos. Chao, los quiero mucho. Los veo en el próximo video. Adiós. Los veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Adiós. Yo. ¿Cómo estás? Quiero... ¿Cómo estás?